¡Eh! Adelante Pedro Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde a todos en este día Hermoso Gracias a Dios por darnos la fortaleza La victoria En Cristo Jesús Bueno Gloria a Dios A mi me toca el capítulo 26 Versículos 1 y 2 Y dice así la Biblia En el nombre del Señor Después hubo hambre en la tierra Además de la Primera hambre que hubo En los días de Abraham Y se fue Isaac A Mimelec Rey de los Filisteos En Gerar Y le apareció el ángel de Jehová Y le dijo No descienda a Hicto Habita en la tierra Que yo te daré Gloria a Dios Amén Bueno Observamos acá hermanos Gloria al Señor Este Este pasaje tan hermoso Que nos enseña Muchas veces Podemos Experimentar y observar aquí Que el hambre El hambre Es un enemigo Vamos a decirlo así De los creyentes Es un enemigo De las personas Porque lo hace cometer Malas decisiones Tomar otros puntos Y vemos acá cuando Dice que hubo una hambre Allí cuando A Isaia quedaba solo Ya su padre se había partido Con el Señor Y él quedó solo Con su familia Gloria a Dios Y hubo una hambre Además La que hubo con Abraham Abraham pues Tuvo hambre Y descendió a una tierra Que Dios no lo había mandado Ahora Vemos que A Isaia pues le sale La misma situación Otra hambre Que viene Terrible Que Oye El hambre Como vemos aquí Este Por el hambre Que tenía Hasta la primogenetiva La vendió Gloria al Señor Este Se fue a Abimele El rey De los filisteos Unos enemigos De Dios Este Isaia Teniendo a Dios Tan poderoso Tenemos que tener Mucha confianza Hermanos En el Señor Que cuando Uno Va a tomar una decisión Que no es buena Dios está pendiente Para ayudarnos Dice que Se le apareció Entonces El ángel de Jehová O se le apareció Jehová Directamente a Isaia Y le Y le dijo No descienda A Egipto No descienda A Egipto Habita en la tierra Que te daré O que yo te digiere Hermanos Es muy importante Esperar en Dios Jesucristo dijo Que no de solo pan Viviría el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Vamos a esperar En Dios Y él Él es el que tiene La mejor decisión Gloria al Señor Aunque tengamos Hambre Y pensemos Tomar una decisión Vamos a esperar Que Dios Tiene un buen lugar Para nosotros Que Dios nos bendiga Gloria al Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos Con la enseñanza De la palabra de Dios Pasamos al versículo 3 Y dice Del capítulo 26 De Génesis Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice Abraham Tu padre Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Que importante es Cuando la persona Acepta Los límites De Dios El Señor El Señor Le dijo A él Que no se fuera A Egipto Él le dijo Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Si Dios está Con nosotros La tierra De repente No puede ser Puede ser Que no sea La que nosotros Pensemos La más indicada Pero como Dios Está con nosotros Él va a hacer Cosas Sobrenaturales Él va a encargarse De las situaciones Difíciles Y adversas Que se presente Cuando nosotros Escuchamos A Dios Que importante Es escuchar Al Señor Porque el Señor Siempre tiene La razón De repente Nos encontramos Con personas Que comienzan A porfiar Con Dios A terquear Con Dios Comienzan A hacer las cosas A la manera De ellos Porque creen Que a lo mejor Lo que les está diciendo El Señor No se ve bien Aunque aparentemente Las cosas Que Dios te diga No se vean Muy bien Es porque Dios Tiene propósitos Y Él sabe Cómo va a actuar Y de qué manera Va a arreglar Las situaciones Pero Dios Como es bueno Misericordioso Le da la fortaleza A la persona Para que la persona Logre alcanzar Las bendiciones Del Señor Y aquí dice Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas Estas tierras Y confirmaré El juramento Que hice Abraham Tu padre Ya Dios Le había hablado Abraham Isa era El hijo De la promesa Recuerde que Dios Le dio las promesas Abraham Y Abraham Le siguió repitiendo A su hijo Lo mismo De que iba A venir una bendición Sobre él Y así consecutivamente Hasta que vino La bendición Sobre el pueblo De Israel Dice también Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré A tu descendencia Todas estas tierras Todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Pase lo que pase Suceda lo que suceda Si Dios Te ha dicho Que te va a bendecir Es porque Él dice Siempre La verdad Hay que creerle Al Señor Y esa es la discusión Que siempre hay Entre el enemigo Porque el enemigo Trata de hacerte Creer cosas Que no son Dios nos ha dicho Lo que nos beneficia Lo que nos aprovecha Lo que nos hace Ser felices Pero no podemos Estar tequeando Contra las cosas Que Dios nos dice Si Dios dice Que nos va a bendecir Es porque nos va A bendecir Si Dios dice Que nos va a prosperar Y que nos va a entregar Cosas aún más grandes Es porque así Va a acontecer Y tenemos que seguir Teniendo esa confianza Seguir teniendo Esa fe Cuantas cosas Han venido Aconteciendo En el transcurso De todos los tiempos Dios nos ha dicho Que nos va a dar Una iglesia Grande Y poderosa Tenemos que creerle A Dios Dios nos ha dicho Que nos va a montar No solamente En un satélite En aún mucho más satélite Nos va a montar El Señor Porque Dios Es grande Y poderoso Dios sigue Haciendo cosas Grandes Vamos a salir Por diferentes partes Cuando le creemos A Dios Es la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Si usted le cree A Dios Dios le va A bendecir Dios les bendiga Gloria a Dios Me corresponde Los versículos 5 y 6 De este capítulo 26 Dice Por cuanto yo Abraham Mi voz Y guardó Mis preceptos Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Y habitó pues Isaá En Gerar Bendito es el nombre Del Señor Que maravilloso hermano Es cuando Se guarda La palabra de Dios La bendición Es que hay En guardar En ser fiel Al Señor En guardar Sus mandamientos Aquí está Dios Confirmando El juramento Que le había hecho Abraham Ya Abraham Aquí Está muerto Ya Abraham Está en el cielo Pero Isaac Está recibiendo La promesa Dios confirmándole La promesa A Isaac Simple y llanamente Porque su padre Abraham Oyó la voz de Dios Y la guardó Oiga Aquí hay algo Significativo Isaá Estaba en tierra De los enemigos Estaba en Gerar Que era un país O una tierra De los filisteos Y aun estando allí En esa tierra Del enemigo Dios se le presenta Y le confirma El pacto Que antes Le había hecho A Abraham Su padre Porque Abraham Había sido fiel Hasta la muerte La Biblia dice Sé fiel hasta la muerte Que yo te daré La corona de la vida Hay un versículo En la Biblia Que dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Este es un llamado Un consejo Para los padres En esta mañana Las madres Que están Sirviéndole al Señor Que están guardando La palabra De Dios Que están esforzándose Por ser fiel a Dios En todo Oiga No importa Que su familia Sus hijos Estén en tierra Del enemigo Hoy Dios Le está diciendo A usted Que siga adelante Que sea fiel Hasta el final Porque aunque usted Se muera Y se vaya para el cielo Dios va a confirmar Esta palabra Que su familia Va a ser salva Que su casa Va a ser salva Así que manténgase Fiel Hasta el final Porque Isaá estaba En tierra Del enemigo Y aún estando En tierra Del enemigo Dios le confirmó La palabra Porque Abraham Su padre Guardó la palabra Hasta el final Hoy Dios le dice Siga adelante Confíe No importa Que usted Se vaya al cielo Su familia Queda en tierra Del enemigo Pero esta palabra Es viva El juramento De Dios Será firme Porque Dios No miente Dios confirma La palabra Así que adelante Padre Adelante madre No desmaye Porque Dios Está con usted Que Dios le bendiga Amén 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 Bueno Dios bendiga A toda la audiencia De Luz 102.1 Y los que nos ven Y los que nos oyen A través de nuestras Radios Como el Luz 102.1 Dios bendiga También a mi mamá De esposa Allá en mi casa Vamos a Me corresponde El versículo Y los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer Y él le respondió Es mi hermana Porque tuvo miedo De decir Es mi mujer Pasa Pensando Que tal vez Los hombres Del lugar Lo matarían Por causa De Rebeca Pues ella Era De hermoso Aspecto Vemos acá Que como dijo Nuestro hermano Clemente Ixah Ixah Estaba Estaba En tierra De sus enemigos Y Que mentira Cometió este hombre Que error Cometió Ixah Cuando Le dijo Que Raquel Era Su hermana Vemos que La mentira Siempre sale Vemos acá Que Aquellos hombres Aquel rey Donde Donde Los versículos Que van a continuar Aquel rey Le perdonó La vida A Ixah Vemos que Ixah Le dijo Aquellos Enemigos Aquellos hombres Le decían Le dijo Que La mujer Era su hermana No No le dijo Que era su mujer Que mentira Rebeca Perdón Rebeca Era su mujer Vemos que La mentira Siempre sale A flote La Biblia Dice que Los mentirosos No tienen Parte En el reino De los cielos Así que Amigos Hermanos Si usted Está con esas Cosas Diciendo mentiras Aquí está el rey De los reyes Aquí está el rey Del judío Para decirte Venir a mí Todos los que Estéis trabajados Y cargados Que yo lo haré Descansar Él está dispuesto Perdonar Tu vida Él está dispuesto Perdonar Tu error Así que Todos aquellos Aquel hombre La mentira La gran mentira Que había cometido Que Aquella mujer Era su hermana Le salió A flote Así que No permita Que La mentira Te salga A flote Porque No hay nada Oculto Que haya de ser Manifiesto Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde El capítulo 26 Entonces de Génesis Verso 8 al 9 Dice así Sucedió Sucedió Que después Que él Estuvo allí Muchos días Abimelec Rey De los filisteos Mirando Por una ventana Vio a Isaac Que acariciaba A Rebeca Su mujer Y llamó Abimelec A Isaac Y dijo He aquí Ella es de cierto Tu mujer ¿Cómo pues dijiste Es mi hermana? E Isaac Le respondió Porque dije Quizás moriré Por causa De ella Guau Manos Que interesante ¿No? Muy 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 interesante Estudiar la vida De los patriarcas Y en este caso Lo que aquí Nosotros vemos Es que el pecado De Abraham Se hace repetitivo En Isaac Aunque Abraham Cometió Este pecado Dos veces En su vida Dice la escritura Eso fue La primera vez Cuando él Descendió a Egipto Y esta historia Entonces Ajá Se da por primera vez Con Faraón El rey de Egipto Eso lo tenemos allá En Génesis capítulo 12 Verso 13 Anótelo usted Después lo chequea Entonces dice Que a causa De haber mentido Así Abraham Viene Dios Y llere con grandes Plagas A Egipto A toda una nación Y entonces El rey De Egipto Se da cuenta De lo que sucede Y manda llamar A Abraham Y ok Se desenreda El problema Y sencillamente Pues continúa Su camino Ahora Abraham Con su esposa Sara Pero una segunda vez Le vuelve a pasar A Abraham Fíjese Le pasa esta vez Ahora con un rey Filisteo Abimelec Con él Le vuelve a suceder Y en esta misma ciudad Gerar Que era una ciudad De los filisteos Entonces A raíz de esta experiencia En esa tierra Del Negev Nosotros vemos De que Se vuelve Entonces Otra vez La misericordia De Dios Sobre Abraham Porque Abraham Tenía un propósito Con Dios perdón Tenía un propósito Con Abraham Y su descendencia Así que interviene En forma sobrenatural Dios Para hacer prevalecer El futuro Que tenía Dios con Abraham Y toda La gente Que habría de venir Después de los lomos De Abraham Isaac, Jacob Y el pueblo judío En general Dios tenía un propósito Y no podía dejar Que el pecado De un hombre Aunque fuera un patriarca Sencillamente Interfiriera Con ese propósito Glorioso que tenía Dios con el pueblo judío ¿Por qué? Porque Dios Cuando piensa En el pueblo judío Piensa en toda la humanidad Y la promesa Dada por Dios A Abraham Sería En ti Serán bendita Todas Las naciones Ahora bien Todavía Ya cuando se vuelve A repetir El pecado de Abraham No había nacido Isaac Y entonces Cuando Isaac Crece Y ya tiene A Rebeca Por mujer Desciende Una vez más Él a Gerar A este mismo lugar Ajá Del Negev Tierra de los Filisteos Donde había otro rey No es el primer rey Ajá Con el cual Sencillamente Pues tuvo el problema Abraham Sino que era Otro rey Era muy normal En aquellos tiempos Porque las personas Ponían El nombre A sus hijos De aquellos Que ellos pensaban Que habían sido Algo en su tiempo Una bendición O alguien Preponderante Un gran rey En este caso Y bueno También este rey Se llamaba Abimelech Y habitaba También en el Negev En Gerar Y ahora Vemos que se repite La historia Con su hijo Bueno ¿Qué hemos nosotros De aprender Aquí? Primero Como Dios Intervino Sobrenaturalmente Para hacer prevalecer Su gran promesa Que tenía Sobre su pueblo Israel Y todos nosotros Los que habríamos De creer En el mismo Dios de Abraham El Dios de Israel Dios Siempre estará Ajá En aras De aquello Que te ha prometido A ti Y aunque uno Fuera infiel Dios permanecerá Fiel Y si es necesario Intervendrá Sobrenaturalmente Para que se cumpla Su propósito En ti La escritura Señale No te apartes De él No huyas De él No te vayas De él Porque él Cumplirá En ti Todo lo que Él se ha propuesto Pero recuerde Esto sin embargo En toda labor Hay fruto Sea una labor Mala que usted Ha hecho O sea una labor Buena Pero habrá Entonces un fruto Malo O un fruto Bueno Conforme usted Siembre Así será La cosecha Y aquí Y aquí nosotros Vemos entonces Isaac Una vez más Repitiendo Esta tendencia Parece que era una tendencia Como familiar Pero sin embargo Nosotros entonces Hemos de aprender eso Nunca tú lo olvides No huyas de la presencia De Dios Ni insistas tú En cometer Pecados pasados Porque Dios Se ha propuesto Contigo Algo específico Y Dios Lo cumplirá Cierra los ojos Y cree en Dios A ciega Porque sea que Con los ojos cerrados Los ojos abiertos Siempre Dios Se llevará La victoria En su santo propósito Con tu vida Dios te bendiga Y Dios te guarda Que Dios le bendiga Pues nos sentimos contentos Ahora vamos a la segunda enseñanza Y la segunda enseñanza Está en jueces Capítulo 10 13 al 18 Y vamos a leer Con la bendición del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Dice Más vosotros Me habéis dejado Y habéis servido A dioses ajenos Por tanto Yo no os libraré más Andad Y clamad A los dioses Que os habéis elegido Que os libre En ellos En el tiempo De vuestra aflicción Y los hijos de Israel Respondieron A Jehová Hemos A Jehová Hemos pecado Haz tú con nosotros Como bien te parezca Solo te rogamos Que nos libre En este día Y quitaron De entre sí Los dioses ajenos Y sirvieron a Jehová Él Fue angustiado A causa De la aflicción De Israel Entonces Se juntaron Los hijos de Amón Y acamparon En Galá Se juntaron A sí mismos Los hijos de Israel Y acamparon En Mispas Y los príncipes Y el pueblo De Galá Dijeron El uno Al otro Quien comenzará La batalla Contra los hijos De Amón Será caudillo Sobre todo Los que habitan En Galá Padre Esta segunda enseñanza Va a ser de bendición Complementada Con esa gran experiencia De ir tras la huella De Jesús Sé que tú Nos vas a seguir hablando Sé que nos vas a seguir Nutriendo Utiliza tu siervo De tal manera Que la palabra Sea un manjar Para todos nosotros En el nombre De Jesús Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Salomón dijo Que no hay hombre En el mundo Que haga siempre El bien Y nunca peque Eso lo dijo Salomón Oiga bien No hay hombre En el mundo Solamente Jesucristo No cometió Pecado Jesucristo Se mantuvo Santo Puro Limpio Pero tú y yo Somos pecadores Claro que tenemos Que arrepentirnos Cada vez Que nos damos cuenta Que hemos metido La patita Cada vez Que hemos pecado Contra el Señor Debemos humillarnos Mire hasta el suelo Debemos humillarnos Hasta el polvo De la tierra El pueblo de Israel No es una excepción Versículo 14 Mis amados hermanos El Señor Le habló A su pueblo Israel Y le dijo Ustedes Me han dejado Ustedes Me han dejado A mí Y habéis servido A quien le sirvieron Ellos Vamos a ver Hermano Daniel En el versículo 13 A quien le sirvieron Ellos Dice Sí hermano Mas vosotros Me habéis dejado Y habéis servido A dioses ajeno Por tanto Yo no los voy a liberar A ustedes más Como ustedes Me han dejado A mí Y han buscado Dioses ajeno Bueno Versículo 14 ¿Cómo le dijo En el 14 Mano Daniel En el 14 ¿Cómo le dijo? Andá y clama A los dioses Que os habéis elegido Que os libre Ellos En el tiempo De vuestra Aflicción ¿Puede un becerro De oro Librar al pueblo De Israel? Jamás Mano Esos son dioses Muertos Que no ven No oyen A quien puede Librar Pero algo Que me llama Bastante Poderosamente La atención En este texto Es el reconocimiento De lo malo Frente al pecado La victoria está En que tú reconozcas Y cuando Dios Le dijo esto Al pueblo de Israel Estaba diciendo Esos dioses No lo van a librar Ustedes van a seguir Cautivos De sus enemigos Porque esos dioses No van a librar Toda la gloria Sea para el Señor Oiga bien Cuando ellos Hicieron un becerro Al pie del monte Sinaí Moisés estaba orando Ayunando 40 días Buscando el rostro De Dios Y que estaba haciendo El pueblo Lo estaba respaldando El pueblo estaba Abajo Orando Vamos a orar Vamos a respaldar Que el siervo de Dios Está ayunando Eso fue lo que hicieron Ellos hermano Daniel Estaban respaldando No estaban respaldando Estaban adorando A un becerro Que ellos hicieron En ausencia de Moisés Y la historia Se repite Mis amados hermanos Aquello lo hicieron Los padres Los abuelos Los tatarabuelos Aquí están los nietos Haciendo Haciendo la misma Cuestión Que es lo que están Haciendo Adorando A los dioses Paganos Se calentó El señor El señor dijo No bueno Como ya Como ya ustedes Me han dejado A mí Fueron ustedes Los que me dejaron A mí Yo no los he dejado A ustedes Pero ustedes Me dejaron a mí Ahora Clamen Clamen a esos dioses A ver si esos dioses Los van A librar A ustedes Hermano Que respondieron Ellos Oigan esto Los hijos De Israel Voy a preguntarle A Tello En el 15 Que pasó Con los hijos De Israel Se quedaron Calladitos O vomitaron El pecado Confesaron O no confesaron Y los hijos De Israel Respondieron A Jehová Hemos pecado Haz tú Con nosotros Como bien Te parezca Solo te rogamos Que nos libre En este día Hermano Como dice usted Pues nosotros Pues como dice Dijo Salomón Que no hay Justo veras en la tierra Que pues Haga el bien Y no peque Pero también dice Que dice la Biblia Que el que se humilla Será Ensalzado Sabemos que Cometemos errores En el andar De esta vida Pero sabemos que Ahí está presto El Señor Porque la naturaleza Del Señor Es amar Perdonar Así que hermanos Y amigos Que me escuchan No duden No vacilen En una caída Levántese Y pida perdón Al Señor Y Dios está dispuesto A perdonar Siempre nuestra debilidad Y nuestra flaqueza Y nuestro pecado Y lo mejor de él Que tiene que él No se acordar Más nunca De su pecado Así que entonces hermanos La Biblia dice Que el que se humilla Será ensalzado Pero que el que se ensalza Será humillado Toda la gloria Sea para el Señor Vamos a preguntarle ahora El hermano Rengifo Aquí tenemos Al pastor Rengifo Pastor Rengifo La Biblia dice Que el que esconde Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta de ellos Alcanzará La misericordia Del Señor Que sucedió Que sucedió En el versículo 16 Hermanos Ya en el 15 Se arrepintieron Pero que pasó En el 16 Dice así el 16 Y quitaron Delante de los ojos Hicieron becerros Mientras el siervo Moisés estaba en la cumbre Buscando del Señor Esta gente Se encontraban Adorando A unos dioses Adorando un becerro Que no tenían que adorar Yo no sé Que estará usted Adorando en este momento Yo no sé Que Dios Está adorando usted Pero yo le invito En esta mañana En esta ya Mediodía Que usted venga A adorar al Señor Y él está dispuesto Perdonar Todos nuestros pecados Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea para el Señor Hermano Lozada Después que ellos Quitaron esos dioses Paganos Después que quitaron Esos dioses Que tienen ojo Y no ven Que tienen orejas No escuchan Que tienen boca Y no hablan Que tienen mano Y no hablan Que tienen pie Y no caminan Que sucedió Hermano En el versículo 16 El Señor Se compadeció De ellos O no se compadeció Hermano Lozada Si se compadeció De ellos hermano Porque si nosotros Nos humillamos Delante de la presencia Del Señor Y le pedimos perdón Y ponemos la fe Por obra Ellos quitaron Esos ídolos Pusieron la fe Por obra Quitaron todas esas imágenes Y el Señor Se compadeció De ellos Si usted Querido amigo O amiga Quiere que Dios Se compadezca De usted Si está pasando Por algún problema Por alguna aflicción Bueno Pídale perdón Al Señor Por sus pecados Y el Señor Le va a perdonar El Señor Le va a quitar Su aflicción Dios me le bendiga Y el Señor ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Vámonos entonces a la última enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio según San Juan y estamos exactamente en el capítulo 1. Hoy vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 23. Hermano Levi. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Padre, qué palabra tan preciosa, tan hermosa. Y es el final del negocio en este día con relación a esta tercera enseñanza. Utiliza a tu siervo para que a través de ella puedan venir muchos a los pies de Jesucristo. Sé que están esperando para convertirse. Sana al que esté enfermo en esa cama y al que tiene problemas en ese matrimonio. Hazlo en el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te lo rogamos. Amén. Nuestro hermano Juan el Bautista, amados hermanos, estaba bien claro con relación a su ministerio y a la misión que tenía que cumplir. Juan el Bautista no era una persona ensimismado que quería cogerse gloria ajena, en ninguna manera. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Él comienza diciendo en el versículo 17 que la ley fue traída por medio de Moisés. No fue que Moisés inventó la ley o que la ley era de Moisés. No señor, la ley es de Dios. Dios elaboró la ley y la mandó por medio de Moisés. Oiga bien, él da testimonio diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Oiga esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. A Dios nadie ha visto a Dios. Ve, a Dios se muere. A Dios nadie lo ha visto. Pero el que está con él arriba en el cielo, el Hijo, ese sí ha visto al Señor. Este es el testimonio, oiga bien, ¿cuál es el testimonio que da Juan acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primero comienza diciendo que Dios es espíritu, que los espíritus no se ven, a Dios nadie lo ha visto. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Cómo era que le preguntaban a él? Vamos a ver, ¿cómo le decían a él, hermano Henry, en el versículo 19, la última línea? ¿Cómo le preguntaban a Juan? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué testimonio das acerca de ti? Tú hablas acerca de uno que viene detrás de ti, que es más grande que tú, que a él le conviene crecer, que a ti te conviene menguar. Pero hablas mucho acerca de otra persona que nosotros no la estamos viendo. Tú dices que él es antes de ti, pero ¿qué dices acerca de ti mismo? Tú puramente hablas de otra persona, de otra persona, pero ¿qué testimonio das acerca de ti? Esto es algo grande, hermano. Hay personas que no hablan acerca de Cristo, sino acerca de yo, yo, yo y yo. Y Jesucristo no aparece por ningún lado. Pero Juan era fiel al mensaje que había recibido. Era fiel a la comisión que el Señor le había encomendado. Juan no hablaba de sí mismo, él hablaba acerca del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él hablaba acerca del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él decía, yo ciertamente los bautizo con agua. Ah, pero el que viene detrás de mí, opa, como quien dice, ese es el Takamájaco, ese es el Mandamás, ese es el Eterno, es el Soberano, es el Señor, el Rey de Reyes, el Eterno. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios tú el cristo que respondió el hermano levi confesó y no negocio no confesó yo no soy el cristo no soy el cristo tú eres el cristo no no yo yo no soy el cristo versículo 21 como le preguntaron en el versículo 21 vamos a ver quién me lee el versículo aquí está hermano puerta dice y le preguntaron que pues eres tú el día dijo no soy eres tú el profeta y él respondió no el pueblo de israel estaba esperando al profeta que tenía que ser sevejante a moisés poderoso en palabras poderoso en milagro pasaron los profetas amados hermanos pasaron profetas como el día como eliseo como isaías como jeremías como ese quien aún pasaron profetas como daniel como mikea pasaron profetas como sofonía sacaría malaquía pero ninguno le daba la talla a moisés los milagros de moisés fueron milagros muy grandes hasta que llegó jesucristo y los milagros de jesucristo son más grandes que los milagros de moisés si pudiéramos sumar a todos los profetas milagros tras milagros no le dan ni por los tobillos a los milagros que hizo jesucristo los milagros de moisés eran milagros de muerte levantaba la mano y caían piojos sapos rana las aguas se volvían sangre morían los primogénitos moisés era una amenaza con esa vara hermano acabó con medio egipto caían desde el cielo úlceras malignas caían hermanos rayos centella era peligroso moisés con la vara en la mano pero cuando llegó jesucristo no mató a nadie jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia limpio los leprosos le dio la vista a los ciegos hizo hablar a los muros levantó a los paralíticos y resucitó a los cuantos amén